El primer tema para todos ustedes, Nostalgias. Ah, no, 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 no. ¿Qué hago emborrachar mi corazón para pagar un lobo amor que más que amores suelo sufrir? Y aquí vengo para eso, a pagar antiguos besos y los besos de otras pocas. Si su amor fue peor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos me comparsan para evitar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que ahora a su lado pronto, pronto, me plaga mi amor. Hermano, yo no quiero rebajarte, ni pedirle, ni llorarte, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me decaen las rosas muertas de la juventud. En mi bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental. Lloré a mi alma de tantoche, sola y triste en esta noche, noche y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero borrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que ahora a su lado pronto, pronto, me hablará de amor. Hermano, yo no quiero renojarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me decaen las rosas muertas de la juventud. Gracias. 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 Gracias.